Acompáñate, doctorado, con las mejores mezclas de, mezclas de, mi DJ favorito, DJ favorito, DJ Luigi, el beujonazo. Respect, man! La Tala del Bosque. 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 Ahora escucha el consejo que te quiero brindar He venido creciendo en un barrio mortal Como no trabajaba yo me puse a pensar Que de todo lo ajeno me quería adueñar Al pasar ese tiempo recibí una lección Y una bala en mi cuerpo me cambió de opinión Camino al hospital o vi la voz especial Y conmigo todo llega a quien sabe esperar Si no hubiera seguido ese consejo de Dios Hoy no estuviera cantando esta canción Sentado allá adentro piensa como escapar Porque en un juicio perdió su libertad Está aumentando Baile el barrio Allá adentro sentado piensa como escapar Porque en un juicio perdió su libertad También mi hermano Yo le canto Yo le canto Cada ya se ve quien es quien Sentado allá adentro piensa como escapar Porque en un juicio perdió su libertad Está aumentando Si Tell them already we have to tell them again Tell them already we have to tell them again Tell them La tanda del bus La tanda del bus La tanda del bus ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hey, but me say dibi dibi girls dem war on Jamaica But me nah allow dem fi come come take over Dibi dibi girls dem war on Jamaica But we nah allow dem fi come come take over All dibi dibi girls all dem carna All dibi dibi girls all dem Hey, but me say dibi dibi girls dem war on Jamaica But me nah allow dem fi come come take over Dibi dibi girls dem war on Jamaica But we nah allow dem fi come come take over All the bdb girls hold them Kana, all the bdb girls hold them But me say mud up italy But after last year lyrics Me say mud up italy Kit a rip up the market But the dbdb girls Man a dem tech lit it But the dbdb girls Dem a rip the market Oh yes all distressed in and pressed in Now everywhere you go I feel trouble you up in your work Policy lock me in a station and ting And when them lock me up You start to do some bad things Like walk up and down Anti people things And go in a wash up teeth To chicken And go in a wash up teeth To heineken Me don't want no dbdb Let under the boost Dbdb girls come now them To Chubbisak Me don't want no dbdb girls Dbdb girls come now them To Chubbisak Now this one I call The duck And when I say duck I know me the duck that I say I mean duck Duh All who never All who never Learn fi dance Learn fi dance Come grow da people Get your new brand dance Get your new brand dance Get your new brand dance And chum Head out and Shake your body body Chum Head out and Shake your body Duh Every pussy you fi wine and Codong Duh Every pussy you fi wine and Come up Duh Every pussy you fi wine and Codong Duh Every pussy you fi wine and Come up Line up Line up Every pussy line up Line up Line up Every pussy line up Line up Line up ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!